¿Quién me explica qué es esto? ¿Qué, güey? El manguín se come todos los hats, güey. ¿Pero por qué? Eh, le salió pelo. ¿Qué asco? El sándwich con pelo, güey. ¡Oh, no! ¡Ay, no! Eso es un chiste basado del server de Lily. ¿What the fuck? Un chiste de Toei. El queso con pelo. Véaselo a Toei ahora.